Si han escuchado los chulos, ¿recuerdas eso, vea? Estás en problemas, me empiezo a extrañar La persona en corrente, el respiro en corte y también ¡Dejote, hermano! ¿Quién se la sabe? ¡No sé qué! ¡Vale! No sababa nada, no había pasado Un hombre no quedó nunca Algo, algo que se escribió con el corazón Y que seguramente se quiera para toda la vida ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Se lo puede no va a dejar, chicas! Respuesta para no prender Así no piensa que está en la generación Para ser feliz En el amor, en el espallar al corazón Señoras y señores, está llegando el momento Ni menos ni más Ni menos ni más Con la misma fuerza de tu amor ¡Que te escuchen, mamagón! ¡Sí, señor! ¡Dale, vale! ¡Dice! ¡No te quedes no demasiado! Señoras y señores, así es, así es ¡Estamos iniciando hoy! ¡Buenas noches! Este es el acero de la ropa de los enemigos del equipo A toda la banda que ya se encuentra con nosotros de FESOA ¡Estamos iniciando hoy! ¡Adiós! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡37 años de trayectoria! ¡Familia, mi padre! ¡Sí, hombre! ¡Con la presencia de la acero de la ropa de los enemigos del equipo! ¡Es así que pasamos iniciando hoy! ¡Bienvenidos, señoras y señores! ¡No me distrae más! ¡Dónde está la banda que viene solteras de esa noche! Que viva la libertad Las manos arriba Los que están felices Están vivos Chichilla que no brinca No quiero asmurrar Dice Paramire de Rambo Mat ass A gente del escadrón Dice el armón Querido asmurrar Querido asmurrar Queremos ser grabar talvez Pendam ?" Aiki Ok Querido asmurrar es el pintor Queremos serシarunkt Vivo Bueno Calor Indulado Salmón Sicumbia Dre Definitivo Indulado Hacemos un momento de empezar a cerrar su hueso, de empezar a ponernos en fin, nuestro cotorreo que tenemos en su grado, sinceramente levante de la mano la negra, aquellos que están orgullosos, que saben hacerlos de pertenecer al Distrito Federal, levante la mano, sí señor. Yo soy Chilla, vamos a darles abrazo, aquellos que son orgullosos del Distrito Federal, porque hoy volvamos a iniciar con éxito, volvamos a iniciar con éxito, a toda la gente por siempre, aquellos que son youtubers que para mí, para mí son muy importantes porque de aquí, nos llaman a celebrar la americana, a la Flexi María, por supuesto, a Richa TV, a la Cocharrera, y a toda la banda, Proyecto Sombrero, y todas las escuelas de Venezuela. La fama es su hermana, éxito, dale mi niño, que llore, 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 que llore. La fama es su hermana, esa mujer me va a darés a mi mamá y que llore, que llore, que llore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!